Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Vilca y el día de hoy nos encontramos en Juanjui. La ciudad de Juanjui pertenece al departamento de San Martín. Es una ciudad con un clima muy cálido. Aproximadamente nos encontramos a 30 grados centígrados. Esta ciudad se caracteriza por ser la puerta para el Gran Pajatén. Ha sido la cuna donde se ha desarrollado esta cultura. Ahora quiero presentarles la fábrica de chocolates Aviseo. Vamos a conversar con su propietario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la visita. Nosotros acá realizamos lo que son chocolates. Tenemos chocolates porcentajes de 70%. Tenemos también, que es un chocolate 70%. Tenemos un chocolate también del 60% de cacao. Tenemos también un chocolate con café, que es de, con café con mocha. También tenemos un chocolate con leche al 60%. Tenemos también un chocolate de leche al 51%, que es más dulce. Y tenemos presentaciones también que vienen 10 unidades, 100 gramos, también en estas presentaciones. Contamos también con polvo de cacao, que es un polvo de cacao natural. ¿Cómo se produce el polvo de cacao? Desde la pasta de cacao entra a una prensa, se exprime lo que sale por un lado, la manteca, y lo que queda ya es el polvo de cacao. Entonces así se viene trabajando lo que es el polvo. Tiene de 11 a 12% de grasa. Y acá tenemos las presentaciones de algunos chocolatitos que se encuentran dentro de esta bolsa. Y las tabletitas que tenemos son tabletitas de 18 gramos. Y estas son bolsitas de 100 gramos. Allenberg, cuéntanos. ¿Este cacao que utilizan para producir los chocolates, se produce en la zona? Sí, nosotros trabajamos con 30 productores de cacao. Ellos son socios activos directamente de ABCO Chocolate. De ellos compramos un grano de cacao a lo mejor precio. Son cacao criollos y trinitarios. La mayoría son trinitarios, del ICS-95. También hay cacao CSN-51, pero no trabajamos mucho para el tema del chocolate. Además trabajamos con los cacao trinitarios del ICS-95, que nosotros consideramos que es un cacao clínico. Perfecto. ¿Y cómo es el proceso para hacer los chocolates? En primer momento tenemos acá el grano. Vemos acá que tenemos los granos. Se hace una selección del grano. ¿Sí? Pasamos por acá. Este grano, lo que hacemos, de este grano que tenemos acá, se selecciona el mejor grano que es de cacao fino. Lo que se hace es un escurrido primero, después lo que se hace es una fermentación, que equivale de 7 a 8 días. Luego un secado lento, bajo sombra. Luego se hace ya una cartación del grano. Cuando ya tenemos el grano cartado que hemos seleccionado para el proceso ya de chocolate, lo que hacemos ya es pasarle a una tostadora. Se pasa a una máquina tostadora. Luego se descascarilla. Después de descascarillado, lo que ya mandamos es a un molino para que salga ya un micraje de 50 micras. Luego de tener ya la pasta de cacao molido a 50 micras, se manda lo que es a una trituradora. Esta trituradora hace ya que el chocolate o la pasta de cacao llegue a un micraje entre 18 a 22 micras. Dentro de la trituradora también se hace la mezcla ya con el azúcar. Entonces, luego de tener ya triturado el grano de cacao, que es la pasta de 18 a 22 micras, se manda lo que es a una conchadora. En la conchadora tenemos 60 horas, 60 horas para perder lo que es un poco la acidez y tener una buena mezcla de todo lo que es el chocolate. Entonces, luego de tener ya en la conchadora por 60 horas, sacamos, eso está a una temperatura, no debe superar a la temperatura de 50 grados. Entonces, sacamos ya el licor de cacao, el licor de chocolate, sacamos, y lo que hacemos ya es moldearlo. Lo atemperamos, me lo dije de 50, primero lo bajamos a 28, y de nuevo lo subimos a 29 grados de temperatura, y moldeamos lo que son este molde y lo que tenemos es este molde. Vemos aquí que ustedes tienen varias presentaciones, como nos has explicado anteriormente. Tenemos desde lo que son chocolates en barras. Sí, tenemos lo que son barritas de 18 gramos, en diferentes sabores, en el caso de un chocolate con leche, con 18 gramos de sabor a leche, y también tenemos en esta presentación que van estos chocolatitos de 10 gramos, y este chocolatito de 18 que van en las barritas. Entonces tenemos dos presentaciones actualmente, una es la que viene aquí, y la otra en barra. Tenemos en diferentes sabores, una, como nos ha mencionado, que es la leche con chocolate, al 60%, la otra, que es también leche con chocolate, al 42%, tenemos también aquí, como nos muestra Alenberg, el chocolate de 70%, que es un chocolate al 70%, una alta concentración de cacao. Y este es un chocolate de café. Este es un chocolate con café, que tiene una concentración al 60%, y tiene un gusto bastante agradable al paladar. Justo el día de hoy estuve degustando algunos, y son chocolates bastante agradables, muy buenos y recomendables. De verdad que estoy comprando varias bolsas, y las estoy llevando, para poder llevarlas a la familia. Adicionalmente, a estas presentaciones, también están haciendo los bombones rellenos. Me comentabas que tienen ustedes bombones rellenos de piña. Sí, tenemos con piña, piña y maracuyá, que es una función. Tenemos también con chocolate con mora, que es una mejorada de frutos frescos, y también tenemos lo que es de guanábana. Mira, esto es un chocolatito con piña, con piña y maracuyá. El sabor que alcanzan es muy, pero muy agradable. De verdad se los recomiendo. Vengan, pruébenlo, no se van a arrepentir, dense un paseo, un gusto, llévenle algo a la familia. De verdad que el precio es bastante accesible, debido a que esta es la fábrica, no es un revendedor. Aquí ellos se encargan de hacer la fabricación, el proceso completo, y la venta del chocolate. Este es un chocolatito con relleno de mora, de frutos, frutos, de frutos. Y ese chocolate es relleno de mora. También es un sabor bastante agradable, con un pequeño toque, de frutos secos. Entonces, como podemos ver, tenemos productos para todos los gustos. Adicionalmente, si ustedes ya desean hacer su propio chocolate en casa, hacer sus chocotejas, si ustedes quieren, hacer algo especial para algún familiar, se dedican a lo que es repostería, también, Allenberg, tiene disponible lo que son las coberturas. Ya son coberturas de un kilo, de todos los sabores que tenemos acá. Tenemos de café, tenemos al 70%, tenemos de leche al 60%, tenemos también de leche al 58%, que ya lo comercializamos, esto lo estamos comercializando a 37 soles el kilo. Así es. Para que, lo único que lo van a hacer acá es derretirlo, no tienen que superar los 50 grados de temperatura, bajarlo, hay que enfriarlo a 28 grados, y luego subirle un grado más, a 29. En 29, ya lo que ustedes ya desean, volveamos. Perfecto, entonces le podemos dar un toque especial, como les dije, a aquellas personas que se dedican a la producción de chocotejas, o quieren hacer algo especial para la familia, que les gusta la repostería, tienen aquí también los insumos bases para poder hacerlo. Vamos a poder degustar uno de estos chocolatitos, aquí está el de piña, Buenazo, de verdad que es un buen chocolate, se lo recomiendo, como yo, yo también estoy comprando varias docenas de chocolates para llevarlos a la familia, a los hijos, a los sobrinos, porque no es común llegar de paseo y poder encontrar una fábrica con unos sabores tan agradables, de verdad, es un gusto haber podido compartir este día con ustedes, este lugar, este punto, y saben, le vamos a decir a alguien que nos diga, por favor, cómo podemos llegar a su fábrica. Muy bien, estamos acá en el distrito de Juanjui, en provocación Juanjuisillo, podemos decir, Darío Álvarez, 114, al costado de la cancha sintética La Pichanga. Ahí nos pueden ubicar también por las redes sociales, estamos en el Facebook, estamos en YouTube y estamos en el Instagram, Aviseo Chocolate. Perfecto, muchachos, no se olviden de recordar el nombre, nos encontramos en la ciudad de Juanjui, en la fábrica de chocolates Aviseo. Gracias a todos, un fuerte abrazo.